La balanza comercial de frutas en India también ha sido deficitaria, el año pasado por ejemplo han tenido 1.458 millones de déficit y en el 2018 llegaron a los casi 2.250 millones de déficit. Hacia quienes exportan básicamente a los Emiratos Árabes Unidos, a Holanda, Arabia Saudita, al Reino Unido, a Japón y básicamente compran de Estados Unidos, Afganistán, también de los Emiratos, de Benin, de Costa de Marfil e inclusive Chile que es muy importante para este mercado por la producción que tiene Chile de manzanas y al hablar de frutas también tengo que mencionar que en este análisis está la nuez. Se conoce por lo que sé de los consumidores indios que la nuez que tiene Chile es muy buena y es mejor que las otras que tienen en este mercado. Ahora, ¿qué cosas estamos exportando nosotros del sector agro hacia la India? Uvas, paltas, cacao en grano, tanto tostado como partido entero sin tostar. Estamos exportando agua y manto deshidratado, quinoa, la tara en polvo que también la estoy considerando como parte de lo que es agroexportaciones y la chía tostada pero en muy poca cantidad. Ahora, algo que se ha presentado que es muy interesante también es la exportación de sangre de grado o de drago para el mercado farmacéutico por las propiedades que tiene este producto. Hay dos instituciones indias que tienen que ver con la importación de los productos. Primero, son los colegas de Senasa en el Perú, que es el Plan Quarentine, que pertenece al Ministerio de Agricultura, Operación y Bienestar del Agricultor del Gobierno de la India. Y el FSSAI, que es más o menos como nuestro, es una mezcla de nuestro Indecopy más Vigeza. Es decir, tiene que ver con etiquetado, tiene que ver con todo lo que es, todos los productos que son para consumo humano. Ok, entonces tenemos dos instituciones que tienen que ver con la importación de frutas. Tenemos el Ministerio de Agricultura de la India a través del Plan Protection y el FSSAI, que en inglés es el Food Safety and Standards Authority of India. Insisto, es una mezcla de Vigeza con Indecopy. ¿Cuáles son las características de estas dos instituciones? Ok, tienen normas, tienen regulaciones que cumplen estrictamente, según lo que dicen los papeles, pero muchas veces hay una interpretación de las normas. Eso es algo que es muy común entre las autoridades indias. Interpretan la norma en función a lo que vamos a llamar conviene. Ocasionalmente, no siempre. Esto genera también mucho proteccionismo. Cuando hay productos que no pueden entrar a ese mercado, simplemente lo hacen así. Por ejemplo, para darles un caso, el mango. Son los grandes productores de mango, pero en este momento recién está empezando a salir mango, pero tres meses antes o cuatro meses antes no había un mango en el mercado. Pero solamente como el mango se produce aquí, para no tocar a los productores locales, simplemente la importación de mango está prohibida, prácticamente prohibida. Nosotros no podemos exportar mangos. Pero el mango indio es muy bueno. Eso tengo que recomendar. Muchas veces hay incoherencias entre lo que es la parte científica y lo que es la parte comercial, cuando se definen normas. Como comprenderán, estas dos instituciones son bastante burocráticas, aunque las cosas están mejorando y hay muy buenos cambios. Esperemos que mejoren con los nuevos gobiernos que vienen de India. Ahora, si hablamos del tema fitosanitario, es decir, qué cosa nos está dando India para que podamos acceder y qué cosa le hemos dado nosotros a la India para que puedan acceder con sus productos al Perú. La diferencia es enorme en cuanto a números. No los voy a decir, pero voy a mencionar algunas cosas que sí me interesa que ustedes sepan. Tenemos requisitos establecidos por la India para el Perú, para las semillas de achiote, para las aceitunas, llámese, entiéndase como frutos frescos de olivo, para las uvas, para los espárragos frescos, para la quinoa y para la palta. Ahora, estamos en este momento de negociación para tener acceso a cinco productos más. Caso único en la historia, porque nunca he escuchado esto. Vamos a ser, si es que caminan las cosas como deben caminar, vamos a ser el único país que de un solo movimiento va a tener requisitos fitosanitarios para cinco productos. ¿Cuáles son? Cítricos, naranjas, mandarinas, toronjas y limones. Y el quinto producto, arándanos. La lista que tiene India de productos que han sido otorgados o que tienen acceso al mercado peruano es muy grande. Semillas de ajonjolí, granos de café, el arroz basmati, las semillas de maíz, pimienta, los sacos de yute. Es decir, es muy grande comparada con la de Perú. ¿A dónde quiero llegar con esto? Tenemos ahorita dos en negociación, un par de grupos de productos que esperemos podamos resolverla de inmediato. Ya vienen varios años trabajando. ¿Y por qué quiero resaltar eso? Porque aquí en la India, al igual que en muchos otros mercados, los requisitos fitosanitarios se otorgan uno por uno. Es decir, empiezo hoy día, por ejemplo, con el análisis del arándano, con todo lo que es el análisis de riesgo del arándano. Y una vez que termino con ese producto, recién voy a ir al siguiente. Entonces pueden pasar muchísimos años. Por eso digo que nosotros estamos orgullosos de haber conseguido que el gobierno de la India pueda otorgar de una sola vez los requisitos fitosanitarios para cinco productos. Eso estamos en negociación y esperemos que se vea. Ahora, hay un tema importante en India. Como requisito para la mayoría de los productos, para casi todos, los productos deben ser fumigados con bromuro de metilo. Lo cual, como ustedes saben, o muchos de ustedes pueden saber, daña mucho a la fruta. A la fruta. ¿Ok? Ahora, lo que estamos esperando, lo que siempre hace el gobierno de la India es extender esa norma que obliga a que todos los productos lleguen con bromuro de metilo, con fumigación de bromuro de metilo. ¿Y qué cosas están haciendo? Simplemente permitir que cuando llegue el producto aquí, el producto sea fumigado en destino. Y no cuando salga de nuestros países. Ahora, eso es algo que mantiene en jaque a todos los países, como comprenderán, porque todos están pensando que en algún momento la India va a decir, ok, hasta acá nada más, todos tienen que fumigar antes de que el producto salga de sus respectivos países. ¿Ok? Entonces, felizmente todos los años, cada seis meses, el gobierno de la India está flexibilizando esa norma. Pero es preocupante realmente, ¿no? Los aranceles. Ustedes saben que Perú e India están en el proceso de negociación de un acuerdo comercial. Todavía no se ha concluido. Esperemos que, bueno, en los próximos años se pueda concluir este proceso de negociación. En promedio, para todos los productos que nosotros estamos exportando hacia la India, la tasa básica es 30%, más un 10% de un impuesto adicional que es el Social Welfare Search. Ahora, y también tienen, al igual que en el Perú, el IGB. ¿Ok? El IGB acá se llama IGST. ¿Ok? Que es el impuesto a las ventas. En algunos casos es 12, en otros casos es 5. Pero para el caso, por ejemplo, de los cítricos, el impuesto total, o sea, impuestos, derechos e impuestos a la importación llegan a 49%, de los cuales 12% es impuesto a la venta y, por lo tanto, se recupera, al igual que en el caso del IGB. Para el caso de las uvas, la tasa es 30, más 10%, más IGB de 5%, lo cual da más o menos un valor total de los derechos e impuestos a la importación de aproximadamente 40%. Insisto, 5%, insisto, 5% IGB se devuelve. Para el caso de las paltas, es el mismo que el caso de las naranjas, es decir, naranja-mandarina, es decir, al final 49%, 12% se devuelve. Y para el caso de los arándanos, es el mismo caso prácticamente que la uva. Es decir, 30% de básico, 10% más y 5% de impuesto a la venta, que al final es devuelto. El valor, la base imponible, al igual que en el Perú, es el valor CIF. Los canales de comercialización en India, muy similares a las del Perú, ¿ok? Hay un importador de frutas que va a tener sus mayoristas, sus distribuidores, y que a su vez van a llegar al final al retail, al mercado retail. Por lo general, los productos llegan a través del puerto más grande, que es Mumbai, Navasheva, y el aeropuerto tanto de Mumbai como el aeropuerto de Delhi, que es el Indira Gandhi, ¿ok? Y de ahí, las frutas se dirigen a básicamente 4 megaciudades, 4 o 5 megaciudades. Se quedan acá en Delhi, a Mumbai, a Chennai, que es otra muy importante, la industria automotriz está por allá. Kolkata, Calcuta, para los que les suena mejor, y la ciudad de Bangalore o Bengaluru. Haití, o sea, es el Simi Valley de los Estados Unidos, Bangalore en la India, ¿ok? Los márgenes que manejan más o menos tanto los importadores como los distribuidores y los minoristas son los siguientes. El importador, entre 10 y 15 por ciento, dependiendo del producto, dependiendo de la situación. Pero vamos a decir que 15 promedio, 15 por ciento promedio es lo normal. El distribuidor igual, de 10 a 15, y el minorista 15 por ciento. ¿Ok? Por supuesto, cuando estamos hablando de supermercados, estas cifras pueden variar en algo. Ahora, el retailer, o sea, el que vende, está agrupado en dos. Entonces, insisto, repito, mejor dicho, hay un importador, hay un mayorista distribuidor, y hay una tienda que es la que va a comercializar, el retailer. El retailer puede ser de dos tipos. Pueden haber muchos más, pero en términos generales hay dos. Organizado, supermercado, perdón, hay tres. El supermercado, aquí recién están apareciendo los conceptos de supermercados. Antes eran lo que podíamos llamar en el Perú los minimarkets, pero ya hay cadenas grandes, como por ejemplo Big Bazaar, Food Hall, Modern Bazaar y otras más. Están, y además está el sistema no organizado, retailer. ¿A qué me refiero? Las bodeguitas. Las bodeguitas, los mercaditos, los ambulantes. ¿Ok? El concepto de mercado en la India es una zona urbana, no como tenemos nosotros en el Perú, que es un recinto cerrado donde adentro hay puestos, llámese el mercado central de Lima, el mercado de Rizo, el mercado de Lince, el de Jesús María. El mercado es considerado una zona comercial donde hay muchas tiendas, donde hay todo. Inclusive, una zona donde se vende frutas, verduras, abarrotes, etcétera, etcétera. Ok, eso es cuando ellos hablan de market, están hablando de ese tipo de lugares. ¿Ok? Y el carretillero típico que está en su esquinita, el ambulante que vende también productos importados. Ok, pero además hay uno nuevo, es el e-tailer o el e-tail. ¿A qué me refiero? Las webs especializadas en las ventas online de productos frescos. La más importante en la India, Big Basket. Remember that? Acuérdense de esa Big Basket. Hace poco Big Basket ha recibido un fuerte aporte de capital, es decir, Alibaba. Alibaba.com lo ha comprado, o ha comprado una buena parte de Big Basket. Y es la que en este momento, en estos momentos tan difíciles e históricos, como digo yo, que estamos pasando, es una de las más importantes en el despacho de productos frescos. ¿Ok? Los ambulantes, los mercados donde se vende la fruta, son iguales al Perú. Así, es decir, cambiamos los letreritos, en lugar de ver las letras en hindi o en inglés, las ponemos en español y ustedes creen que están comprando en el mercado de Surquillo, en el mercado de La Victoria, lo que sea. ¿Ok? Bueno, un análisis corto que hice del mercado indio, en especial para el mercado de las frutas. Hay una gran fortaleza, que el indio aprecia la alta calidad del producto. Por eso es que en su momento, el consumo de la uva peruana fue impresionante, porque la calidad es, no se puede comparar, simplemente, ¿no? La debilidad que tiene el mercado indio es que si un producto no forma parte de su dieta, no way, no hay forma que vayas a conseguir que te lo consuman, a menos que antes lo hayan probado fuera del país y que por esa indicación alguien más lo pueda consumir. Y así nosotros intentemos hacer lo que sea, si es que no es muy dulce, por ejemplo, la fruta, en el caso de cualquier otro alimento, si no pica, es decir, si no tienen masala, no les va a gustar. ¿Ok? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos en el mercado indio? Vamos a ver esto un poquito más adelante de nuevo. El mercado está en crecimiento. Hay deseos de probar de mucha gente y comer cosas nuevas. ¿Ok? Y definitivamente el canal que podemos utilizar es el canal ORECA. ¿Cuáles son las amenazas que tenemos en este mercado? Hay muchísima gente, muchísimas empresas, muchísimos países que quieren llegar a este mercado y además productores locales. Y otra cosa que tenemos, y ya por eso estamos negociando un acuerdo comercial, las altas tasas de aranceles. Por ejemplo, saliéndonos del tema, el pisco. El pisco aquí, nuestro riquísimo pisco, paga 150% de aranceles. Ojo, solamente al valor. Aparte, otras cosas más. Y en el estado de Delhi, en el estado de Mumbai, si no me equivoco, 200%. ¿Ok? ¿Cuáles son las oportunidades o la demanda de este mercado? Miren, importante qué cosa. El 40% de esta población es absolutamente vegana. No come nada que no sea vegetales. No leche, no mantequilla, no nada. ¿Ok? Y aproximadamente, yo diría que un 80% de la población es vegetariana. Es decir, sí pueden comer huevo, sí pueden comer mayonesa hecha a base de huevo, sí pueden comer queques, pueden tomar leche, pueden consumir yogur, etcétera, etcétera. Pero en algún momento durante el año se convierten en veganos. No comen nada. Porque aquí se mantiene la costumbre que la dama va a rezar, va a orar, va a hacer una puya por su papá, por su hermano, por su esposo. ¿Ok? Y en ciertas celebraciones esa dama no se va a alimentar, va a hacer ayuno y solamente va a comer cuando caiga el sol. ¿Y qué puede comer en ese día? Solo vegetales o frutas. Hay un incremento enorme del consumo de frutas importadas, especialmente en el segmento de mayores ingresos, con más educación y que además ellos mismos tienen conciencia por lo sano. Conocen, lo viven y ya lo aplican. Es decir, por eso es que nosotros tenemos un... Aquí ha crecido mucho el consumo de la quinoa. Tengo que informarles que aquí la India produce quinoa, pero si uno prueba una quinoa en una ensalada simple y compara la quinoa peruana con la quinoa de aquí, ven la diferencia. Por eso es que seguimos exportando quinoa, porque los grandes hoteles, los buenos restaurantes siguen consumiendo nuestra quinoa en sus platos. Definitivamente hay una gran oportunidad para productos con beneficios, para la salud, la palta, por todo lo que significa las grasas saludables que nos dan y los productos que aportan vitaminas y cualquier otro tema vinculado a la salud. Estoy esperando, voy a buscar y voy a hacer algo muy fuerte para conseguir que el yacón y productos del yacón vengan a este país, porque la cantidad de diabéticos que existe es enorme. Ahora, todas estas preferencias están motivadas, ¿por qué? Porque hay buenos restaurantes, a uno. Las cocinas internacionales están presentes. Ahora hay un, como dije hace un rato, hay un mayor número de supermercados. Ojo, detalle. También pueden comprar más y consumir más, porque tienen refrigeradoras más grandes. Los hogares hay mayor acceso a productos importados. Los hogares tienen doble ingreso. Y otra cosa que está ayudando al crecimiento de estas oportunidades es que hay un gran acceso a internet y al uso de smartphones. ¿Ok? ¿Cuáles son las tendencias? India es un país, como he dicho, es uno de los países que más rápido y más están creciendo en el mundo. Se calcula que estamos 2020. En el 2030, el consumo de la India se va a multiplicar por cuatro. El poder adquisitivo en este momento está creciendo. Ahora se calcula que la clase media representa el 50% de la población de la India. Y en 10 años se espera que eso sea el 80%. Claro, el que tiene, tiene. Y aunque sea la población que es rica, es bastante, bastante rica. Es billonaria. ¿Ok? Ahora se calcula que en 10 años la tendencia, la media, la clase media, va a consumir más o menos el 75% de lo que va a consumir India. Entonces hay un mercado enorme que tenemos que aprovechar. Hay mayores ingresos, por lo tanto la gente compra mejor y eso nos da una oportunidad para los productos importados. Ahora, en este momento lo orgánico no suena mucho, pero la tendencia es que sí. La tendencia es que la gente empiece a consumir lo orgánico. Pero hay que negociar con el gobierno indio para que podamos tener nuestros productos orgánicos en este mercado. Y eso espero que sea parte de la negociación. ¿A dónde voy con eso? Que la India sacó una norma que para poder comercializar un producto orgánico aquí, el país que quiera vender aquí tiene que haber autorizado que los productos orgánicos indios ingresen a ese país o a esa economía. Lo cual todavía no pasa en el Perú. Hay que tener en cuenta que dentro de poco, es decir, en 10 años, 10 años, muy poco tiempo, más de un billón, o sea, mil millones de personas van a estar conectadas online. Y básicamente se espera que el 40% del consumo sea de alguna manera influido digitalmente. Es decir, los mensajes a tu celular van a hacer que la gente compre lo que tú quieras. ¿Ok? Hay nuevos modelos de negocios online. Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. No es parte de lo que tenemos que hablar, pero el que está en el tema servicios y en el tema de softwares en el Perú tiene que venir aquí a aprender y regresar con ideas nuevas para aplicarlas en el Perú. Por otro caso, yo hago todo con mi teléfono. No tengo que hacer nada más. Todo pago. Mi luz, mi teléfono. Todo lo pago con mi celular. ¿Ok? O todo lo hago con mi celular. Hasta las citas con el doctor. Ya marco y programo mi cita con el doctor utilizando mi smartphone. Y hay un tema que hay que tener en cuenta. Las tendencias también es que lo indio no se lo saca nadie. Es decir, que van a mantener temas muy particulares de la India. Es impresionante. 2020, y no les miento, la gente va hasta ahora, no tiene nada que ver con alimentos, pero la gente hasta ahora va a las reuniones con Saris y va a las reuniones usando curtas. Y los caballeros se visten a la usanza de hace muchísimos años. Eso no se lo va a quitar nadie. Para ellos es un orgullo. Para las damas es un orgullo vestir un Saris. Para la dama y el caballero es un orgullo en ocasiones vestir una curta. Antes de terminar, quiero darles algunos tips que es bueno que ustedes conozcan sobre el tema de lo que hay que hacer para negociar con un indio. Un indio no les va a decir nunca no, no puedo, no. Eso no existe. Les va a decir que sí y después va a ver cómo hace para hacerlo. No esperen que alguien les diga no lo puedo hacer. ¿Ok? Ojo, muy importante, cuando ustedes negocien tienen que estar preparados para negociar. porque si el indio se da cuenta que ustedes no saben de su tema no les van a hacer caso. En pocas palabras van a negociar con quien se debe negociar. ¿Ya? Recuerden, jerarquías muy importantes. Aquí, por ejemplo, yo he tenido ocasiones de visitar algunas empresas con exportadores peruanos y por un tema de jerarquía hablan conmigo y no con el exportador. Y yo tengo que corregir, perdón, el negocio es con él, no es conmigo. Porque es así. ¿Ok? Otra cosa que deben tener en cuenta es que el indio no tiene prisa. A menos que la quiera tener. Hay que tener paciencia. En pocas palabras, lo que he aprendido yo de este mercado es que no nos necesitan. Nosotros los necesitamos. Y esa necesidad, hay un detalle que hay que tener en cuenta, genera poder. Y el poder les permite a ellos tomarse tiempo. Ahora, pero eso sí, ustedes consiguen hacer negocios con un empresario indio, con una empresa india y se los aseguro, va a ser una relación de muy, muy largo aliento. Van a decir a cualquier otra empresa que pretenda sacarlos a ustedes de ese mercado que ya tienen, que ellos ya tienen a su proveedor, ese proveedor es un proveedor peruano y que no piensan cambiarlo. ¿Ok? Cuando tengan una reunión, probablemente les van a invitar un vaso con agua. Si no es con agua, una tacita de té o una tacita de café con leche y el té va a ser el chai. Eso es té con un montón de azúcar y especias. haya frío o se sienta calor, les van a acompañar algunos snacks, los tienen que aceptar y se lo, y si van conmigo en algún momento, si van conmigo al mercado mayorista de frutas, que piensen ustedes en más o menos la parada hace 20 años y van a pensar que están en Miraflores, visitando la parada hace 20 años comparado con los mercados de acá, en ese momento les van a ofrecer algo y ustedes, caballero, van a tener que aceptarlo porque no lo pueden rechazar. ¿Ok? Y lo bueno es que ustedes tienen que vivir esa experiencia y esa experiencia va a hacer que al final probablemente ustedes cierren negocios con su potencial cliente. Ahora, ojo, no deben confiarse en las apariencias. El que tiene nunca presume que tiene y probablemente vaya a una reunión con sus jeans y con sandalias porque así se suele trabajar aquí. Entonces, no juzguen a una persona por sus apariencias porque probablemente estén hablando con un billonario. ¿Ok? Y hay un detalle también, nunca confíen de la empresa que dice mi negocio es el más grande de Nueva Delhi, es el más grande en Mumbai y seguramente les va a decir es el más grande en la India. Yo tengo contactos aquí, tengo contactos allá, ya, no le crean porque no va a ser, no va a ser verdad. El que tiene nunca lo dice, simplemente es. No tiene por qué decir que yo conozco a fulano, yo soy el más grande porque simplemente ya lo sabe y no tiene por qué gritarlo a los cuatro vientos. ¿Ok? Y ojo que una empresa puede tener muchísimos negocios, no solamente van a meterse, por ejemplo, en la exportación de frutas. Probablemente van a estar hasta en plásticos, en telas, en un montón de cosas y no por eso son malos potenciales clientes. Y espero que haya servido lo que les he comentado. Muchas gracias, Luis. Muy claro todo, te hemos escuchado perfecto, te hemos seguido con atención. La consulta respecto a qué oportunidad tendría el limón sutil teniendo en cuenta la distancia a la que estamos del mercado. eso es algo que desde que llegué aquí he tratado de conseguir y es el tema del huevo y la gallina, ¿no es cierto? ¿Qué cosas hacemos primero? Estamos esperando nosotros a ver que podamos tener travesías directas desde Callao Navasheva y nunca lo hacemos porque todavía no estamos llegando al mercado como debe ser. El momento que tengamos oferta y que exista una demanda, las líneas, si las líneas navieras se van a poner las pilas y van a poder empezar a pensar que Perú e India pueden hacer negocios y convertirse como lo he dicho al inicio de esta presentación en el negocio que es China y Perú. ¿Ok? Ahora, no sé cuántos, exactamente no sé cuántos días puede aguantar el limón, pero acá llegan las uvas y se venden perfectamente. Han llegado las pantas con algunos problemas en algunos casos, pero se vende perfectamente. Entonces, me gustaría sí que alguien me diga cuántos son los días de travesía que puede aguantar el limón sutil para que pueda llegar a este mercado. De acuerdo, ese intercambio de información ya lo haremos vía correo electrónico. Exacto, pero mira, el transit time es de 55 días, 50-55 días, ¿ok? Y eso ya te puede dar una idea de lo que, si el limón puede o no puede llegar hasta acá. Las patas llegan, las uvas llegan y son muy bien recibidas. Siguiente, por favor. De acuerdo, nos piden mayor información sobre las aceitunas. Definitivamente, el mercado para las aceitunas está en, el mercado del retail organizado que es el más fuerte, hay muchas aceitunas italianas y hay muchas aceitunas españolas, pero me van a disculpar comparado con la calidad del producto peruano, ni hablar, no se parece en nada. Ahora, datos exactos los puedo conseguir, sí, pero se ve en todas las tiendas, en todas las bodegas, en todos los supermercados, se ven las aceitunas verdes como las que tenemos nosotros, las grandes, las aceitunas negras no llegan, o sea, no llegan en gran cantidad, en gran tamaño, sino son las pequeñitas y con un sabor que no tiene ni punto de comparación con las aceitunas que nosotros tenemos. Ahora, hay una cosa que me estaba olvidando de mencionar, el indio relaciona origen, marca, producto. ¿A dónde voy? El aceite de oliva, ¿de dónde tiene que ser? ¿Italiano o español? Y si no es ni italiano ni español, debe tener una marca que sea así, española o italiana. Fígaro y de repente Don Pedro, una cosa así por mencionar algo españolazo. Y ahí recién va a seleccionar el producto. Entonces, si nosotros estamos pensando en el tema de aceitunas, algo vinculado a una marca con un nombre español o italiano. Pero sí hay mercado para eso. Es relativamente pequeño para lo que pueden ser otros mercados, pero sí hay. Hay un mercado de extranjeros que lo consumen. El indio lo consume relativamente poco en sus platos y más lo usa en sus en sus cocteles, cuando tienes algún invitado, qué sé yo. Muy bien. Nos preguntan si ya está llegando espárrago verde fresco. El verde, sí, el verde y el blanco a precios que Dios mía, bastante caros. Acá, a ver, si no me equivoco, son 50 dólares, 50 o 60 dólares el kilo para darles una referencia. Y llegan de los dos. y básicamente lo tiene un supermercado que es Food Hall. Es básicamente el que comercializa el espárrago peruano. Ahora, en hoteles, en restaurantes de calidad, sí tienen espárragos peruanos y forman parte del menú. Y se habla específicamente del espárrago peruano en las cartas. Y básicamente solamente una empresa la que está vendiendo a este mercado. Una empresa peruana me refiero. De acuerdo. Nos preguntan sobre el consumo de camote en India. El camote aquí, por lo general, no tiene el mismo tamaño el nuestro. No es color salmónido, es un color más pálido. No es tan dulce como el nuestro, pero sí se consume. Y es muy, muy barato. Hace poco, el fin de semana pasado, que tuve que ir al mercado, sí conseguí camotes relativamente grandes. Lo que pasa es que como tienen que cosechar y cosechar de inmediato, creo que no dejan que el camote crezca. Entonces, los tamaños no son para nada los que tenemos nosotros y por lo general son más alargados y con curvas. Entonces, hay que cortarlos para poder cocinarlos, para poderlo hacer. pero sí, sí tiene mucha oportunidad. Si es que el producto aguanta y tienes un buen precio, puede llegar sin ningún problema. De acuerdo, muy bien. Quiero agradecerte, Luis, en nombre de todos por la presentación. Genial, Carl, muchas gracias. Miren, señores, me voy a tomar la libertad de hacer lo que hice siempre desde que llegamos aquí a Nueva Delhi, a la India y lo que quiero decirles es lo siguiente. Señores, no perdamos la oportunidad de empezar a hacer negocios con este país. No les miento, todos los que han, por suerte, por inversión, por espíritu, como quieran llamarlo, todos los que han venido aquí a este país y han conocido este mercado, después de eso han hecho muy buenos negocios y se siguen haciendo negocios con este país y van a crecer, pero tenemos que romper ese pensamiento, por no llamarlo de otra manera, de que no podemos hacer negocios con la India o que la India es algo que es muy lejano para nosotros. Borren eso de sus cabezas y empiecen a hacer negocios con este país. Y otra cosa, ya son 30, fueron 33, ahora creo que quedan 28 personas en este webinar. La Oficina Comercial del Perú en Nueva Delhi está para apoyarlos. Confíen en nosotros que lo único que vamos a hacer es, como siempre lo hemos dicho, estar a servicio del empresario peruano porque para eso estamos fuera de nuestro país, para trabajar para y por ustedes. Muchas gracias. Gracias.